Aquí me he estado sentada y no me he podido dormir Si me tienes desconfianza, no te separes de mí ¿De quién es ese caballo? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo? ¿De quién es ese reloj? Ese caballo es muy tuyo, tu papá te lo mandó Para que fueras a la boda de tu hermana la menor Y nos tomó de la mano y a sus papás la llevó Suegros, aquí está Martina, que una traición me jugó La tomó de la mano Si una traición te ha jugado, la culpa no tengo yo La tomó de la mano, que una carita de rodillas Tomás tres tiros le dio Y el amigo del caballo Yo dormí por la silla volviendo Me quedo sencilla Y el amigo del caballo